Música Si no hace votar, aprobado. Se vota el proyecto de ley en general. Si no hace votar, aprobado. Se vota el proyecto de ley en particular. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, es de forma. El proyecto obtiene sanción definitiva. Será comunicado al Poder Ejecutivo. La preferencia número 15, expediente 40.227, autoría del senador Rosconi, y refiere a Ciudad, a la localidad de Arequito, departamento Caseros. Tiene despacho de comunales. Bien, entonces, vamos a votar tratamiento sobre tablas. Sírvanse a votar, aprobado. Sobre el proyecto de asuntos comunales, votamos el proyecto de ley en general. Sírvanse a votar, aprobado. Se vota el proyecto de ley en particular. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, es de forma. El proyecto obtiene media sanción. Será comunicado a la Cámara de Diputados. Senador. Sí, señor Presidente. Tiene la palabra. Brevemente quiero decirle que tengo la inmensa satisfacción de que estos senadores, amigos, me puedan haber acompañado en este proyecto que declara Ciudad a la Comuna de Arequito. Creo que ha sido muy criterioso para llevar adelante este proyecto. Atento que justamente en el año 2018 y en el año 2019 se dieron muchas iniciativas, muchos proyectos para darle categoría de ciudad a muchas comunas. Ahí tenemos el caso de las colonias con San Jerónimo. Tenemos el 9 de julio con Villa Minetti. Garay con Elvesia. Castellanos con San Vicente. General Obligado, Florencia. San Cristóbal, Suardi. ¿Cuál era la otra? Hay otra también. En San Guillermo. Y bueno, así con San Jerónimo Maciel y Constitución Alcorta. Con estos antecedentes que pude reunir, interesé a la Comuna de Arequito, lo involucré a la Comuna de Arequito y es así que uno de los miembros de la minoría, el señor Gabriel Bustamante, que presenta el proyecto en la Comisión Comunal y que fuera aprobado por la actual Presidenta Comunal, la señora Paola Forcada, que dio su consentimiento. O sea, con ese consentimiento político es que empezamos a analizar y elaborar las fundamentaciones para que Arequito sea declarada ciudad apoyándonos en varios planos y ejes temáticos. Y Arequito coincide perfectamente, digamos, con todos estos aspectos que uno tiene que esbozar cuando lo fundamenta, sea supera índices en cuanto a la temática de infraestructura y servicios de cloacas. Por ejemplo, Arequito cuenta con una red de agua potable y de cloacas en el 100%. Arequito también cuenta con una red de gas natural al 100%. La traza urbana está pavimentada prácticamente en un 90%. El tendido de fibra óptica también, la cantidad de suministro de energía eléctrica hemos tenido con medidores que superan los 3.300, 3.400 usuarios en distintas categorías. Las partidas del impuesto inmobiliario son cercanas a las 6.400. El total de viviendas estimado supera las 2.700, en fin. Un distrito rural de 45.000 hectáreas, fíjese el distrito más grande del departamento casero. El padrón electoral donde arroja 6.350 ciudadanos, pero aparte se debe tener en cuenta también muchas familias que están radicadas en Arequitos que no figuran en el padrón, pero que están por cuestiones laborales. El distrito cubre, mire, 505 kilómetros cuadrados con todos los servicios enumerados. A su vez cabe tapar que posee una traza muy bien armonizada que permite un crecimiento sostenido y constante en el tiempo. Y me estoy refiriendo a la posibilidad de loteos y de viviendas que tiene en toda esa trama urbana. Teniendo en cuenta también que tiene un área industrial y despeja claramente la posibilidad de un crecimiento, como decía, sustentable. También tiene el campamento de vialidad provincial. Lo importante también es el plano institucional comunitario. En esto hicimos muchas encampillas, fundamentalmente porque se constituye en el cimiento del proyecto debido a las adhesiones de todos los habitantes expresadas a través de numerosas entidades intermedias que son cooperadoras, entidades deportivas, culturales, recreativas, en fin, social, educación. Cuenta con una rica red de entidades al servicio de la comunidad y es una auténtica comunidad solidaria. Fíjense que son más de 37 entidades que expresaron un contundente apoyo para que Arequitos sea declarada ciudad. No quiero dejar pasar también el tema productivo. Este es un aspecto importantísimo para fundamentar esta categoría ciudad. La industria metal mecánica que tiene, con sus talleres conexos, que son pequeñas y medianas empresas, generalmente la mayor cantidad, formadas por familias de Arequitos. O sea que desde hace muchísimos años y que están arraigadas allí, que generan empleo y mano de obra especializada. Tiene un parque industrial propio. Es importante saberlo a la vera de la ruta 92. Un verdadero polo productivo se está armando allí. La producción granaria. Se expande en muchísimas empresas agrícolas en una extensión, como decía antes, de 45.000 hectáreas. Teniendo en cuenta que la media de la unidad productiva en Arequitos es de 70 hectáreas. Fíjense el movimiento que tiene, la importancia del dinamismo también del campo para Arequitos. Y que se nuclean y comercializan en cooperativas y acopios. Y allí tiene mucha presencia agricultores federados argentinos y también Federación Agraria. Es uno de los puntales Arequitos. Esta tierra también fueron pioneros en la implementación del otro sistema de producción de la agricultura como es la siembra directa. Y que también esta localidad es conocida como la capital nacional y provincial de la SOG. El área de servicio también tiene una amplia y variada oferta. Fiestas populares, bares, restaurantes, hospedajes, comercios. Todo ello se refleja en la atracción para otras localidades los fines de semana. Arequitos ahí está importante que tiene, atraviesa la ruta 178, una ruta nacional. Y está prácticamente a 30 kilómetros de la autopista Rosario Córdoba. Finalmente quiero hacer dos o tres consideraciones que me parecen importantes. Primero que Arequitos tiene una rica historia que la hemos explayado extensamente en la fundamentación. Pero simplemente quiero decirle que lleva el sello de ser cuna del federalismo. Cuna del federalismo. Cuando el 8 de enero de 1820, en ese entonces, la posta de Arequitos, se produjo la sublevación del ejército del norte, desoyendo justamente las órdenes del directorio, que en ese caso era unitario. Y ahí se comienza a gestar el federalismo. Tiene eso, ha sido la cuna del federalismo. Bueno, también Arequitos, y tengo que decirlo, es la cuna de una embajadora de la cultura popular. Una que expandió su música y canto a lo largo y ancho de todo el territorio. De todo el territorio argentino y que lo extendió a otros países. Es la tierra de Soledad Postoruti, la Sole, como nosotros le decimos. Que tiene su casa, ni fíjese, y su familia. Ella vive allí, ella siempre destaca a su Arequitos natal. Por eso digo que es una embajadora. Por último, quiero resaltar el valor cultural, o sea, que dio nacimiento a este poblado. Con la llegada y asentamiento de numerosos inmigrantes de origen europeo. Pero hay italianos, croatas y españoles que le dieron una fisonomía del pueblo de la Pampa gringa. Ellos forjaron el progreso que hoy evidencia esta localidad del sur provincial. Y lo más importante, que sus valores siguen vigentes y presentes en el alma del pueblo de Arequitos. Y hoy las nuevas generaciones se expresan, hoy nuestro sueño se hizo realidad. Arequitos tiene la categoría de ciudad. Así que le agradezco a todos mis colegas senadores de darme esta aprobación. Muchas gracias, señor Presidente.